hola amigos en esta oportunidad te vengo a enseñar a hacer esta bonita manualidad miren qué linda que está una hermosa libélula hecha con material reciclable te invito para que te quedes a ver cómo se hace esta bonita libélula voy a hacer el molde de la lita de la libélula tomando como referencia el tamaño de la brocheta que vamos a utilizar siempre dejando aquí un pedacito más de espacio para que se pueda pegar bien el alita y acá dándole la forma de la alita ya ha estado avanzando aquí creo que se puede capturar pantalla quiero hacer que sea más angostita casi como el grosor de éstas bien este es el segundo molde aquí vamos a hacer la parte en la que vamos a hacer de cartulina ahora estoy uniendo las dos alitas para que no se me muevan y poder hacer sin que se malogre el molde de las alitas una vez recortado nuestras partecitas de la alitas las puntitas vamos a usar de este cartulina que son de propaganda vamos a reciclar lo remarcamos y luego la cortamos el moldecito de la puntita de la ala la vamos a poner aquí y vamos a ir pegando las brochetas una a una siempre dejando un pequeño espacio para unir con el cuerpito de la libélula lo que sobre lo marcamos y lo vamos a recortar y y y la y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez pegadito una parte vamos a echarle bastante silicona a las piecitas y lo cubrimos con otra igual a la que tenemos abajo. Para el cuerpito vamos a usar cucharitas descartables. En la parte de las alas las cucharitas más grandes y en la colita unas cucharitas más pequeñas. Vamos a cortarlas de aquí de la base de la hojita y la pegamos. Vamos a hacer primero los ojitos. Para eso vamos, como las libélulas tienen sus ojitos bastante grandes, vamos a hacer unas bolitas de silicona que luego vamos a pegar en la cuchara. Tratemos que las bolitas sean del mismo tamaño. Lo vamos a pegar en la cabecita de la mariposa. La cabecita la vamos a hacer de las cucharas más grandes. Le vamos a cortar bien lo que es la base. Aquí vamos a ponerle los ojitos. Vamos a cortar bien lo que tenemos. Una vez se quita acá la colita, le vamos a reforzar y esperamos que seque. Para hacer el adornito de las alas, he cortado las cucharitas más pequeñas y también en cartulina de esta misma que tenemos aquí de las alitas, he hecho unas en forma de gotitas, bien, son 14, 4 vamos a poner en la alita más gruesa y 3 en la más finita. Bien, esto lo vamos a pegar de esta manera, la parte más ancha hacia abajo y la más finita hacia la punta, bien, pegamos y también después le ponemos alrededor la perlita continua. Música Vamos a pegar las pisitas que hemos hecho, vamos a poner 4 acá y 3 en la más pequeña. Música Música Para sujetar la mariposita, vamos a pegar en la parte de atrás del cuerpito un pedazo también de cartulina que estamos reciclando. Aquí lo pegamos. Música Terminamos de pegar y ahora vamos a poner aquí un poco de silicón. Música Esto es para reforzar. Música Solo falta pintar con pintura de spray. Bien amigos, ahí tenemos terminada nuestra bonita manualidad. Si te gustó, dale una manita arriba y suscríbete a mi canal. No te olvides compartirlo con tus amigos en las redes sociales. En la cajita de descripción te dejo mi lista de reproducción. Manualidades y Dania. Pues si quieres ver algún otro de mis tutoriales. La mayoría son de material reciclable. Nos vemos. Hasta el próximo tutorial. Bye. Bye. Ahora vamos a usar de estas cucharitas para lo que es el cuerpito, las más grandecitas. Ahora vamos a usar cucharitas descartables. Jajaja.